Y ahora está buscando cosas mejores No cree en las palabras ni en los amores Ya cambio de compañía, fuma todo el día Y de su corazón ya no hay más estadía Y cuando sube un video se hace viral No le hace falta el alcohol pa' portarse mal Y le gusta que la presuman pero nadie le suma Ella cree que tiene un mal de amores Y ahora para el disco viaqueando Porque sola se le ve mejor Está dejada y ahora cree que tiene un mal de amores Y ahora para el disco viaqueando Porque sola se le ve mejor Está dejada y Ella ahora es libre como Venezuela y Cuba Siempre le llega el vino pa' que una nota le suba Ahora está puesta pa'l perreo La noche el teteo Si sube una torre y se arma el tiroteo Y viene con experiencia La baby lo rola como si estuviese en clase de ciencia Y no quiere enamorarse No quiere confiar que pa' eso ha perdido la paciencia Ella cree que tiene un mal de amores Y ahora para el disco viaqueando Porque sola se le ve mejor Está dejada y Ahora cree que tiene un mal de amores Y ahora para el disco viaqueando Porque sola se le ve mejor Está dejada y ya Y yo salto al armado y ya Y el deep love No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.